Vamos a comunicarnos con Luis Baez, del área de protección ciudadana aquí en la ciudad. Está en marcha un procedimiento de desalojo por una usurpación. Vamos a conocer algún detalle. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Ariel. Buena la audiencia. Bueno, contanos un poco qué está pasando. Mira, durante todo el fin de semana hubo actividad en calle Vitor Roca y Villarí, ¿no? Donde un gran número de personas se nucleó en ese lugar como para ir delimitando al menos tres manzanas. ¡Upa! Montones. Y bueno, hoy a la mañana concretamos con la policía provincial un desalojo retirando todos los elementos que servían de delimitación. Tres manzanas a mí me da la sensación de que es una cantidad bastante importante respecto de otros desalojos. Sí, en el lugar habían 30 personas al menos. Algunos tenían trámites iniciados en tierra. Por ahí no han tenido la paciencia suficiente como para esperar la solución de parte del municipio. Y otros no. Otros aprovechan la situación como para apropiarse de un terreno. ¿Qué cálculo haces? No, no hubo ningún tipo de incidente. Entendieron que lo que estaban haciendo no era lo acorde y por lo tanto con personal de protección civil se procedió a retirar todos los elementos que había en el sector. ¿Cuántos terrenos calculás vos que ya habían por lo menos intentado delimitar? Al menos habían 50 terrenos ya delimitados. Si bien ahí en el lugar había estado la presencia de unas 30 personas, probablemente alguno habría delimitado y se habría retirado del lugar. Pero al menos 50 ya estaban en esa situación. O sea que hubo un intento de usurpación por lo menos de 50 terrenos. Sí, sí. Tal cual. Quizás más. Quizás más, ¿no? Claro, porque son tres manzanas, digamos. Por eso, digamos, las cifras me llaman la atención. Sí, sí. Fue, digamos, una movida muy importante en el sentido de que, bueno, durante el fin de semana el tiempo, si bien no acompañó porque hubo un viento muy importante, igual hubo movilización de gente en ese sector. De los más importantes de los últimos tiempos. Me da la sensación, hago un repaso, mi memoria no es del todo buena. Pero, digamos, me parece que es de los más importantes en el último tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, tenemos que estar atentos porque, bueno, en estos tiempos se están produciendo este tipo de situaciones. Por ahí, direccionadas por alguna persona en particular, la verdad que desconozco, pero lo importante es estar atentos y evitar este tipo de ocupaciones ilegales porque después tenemos problemas con la llegada de los servicios y, digamos, la apertura de las calles. Luis, en el caso, digamos, en estos casos, ya te digo como modalidad, ¿se pide a la fiscalía que haga una investigación o no? Mira, la policía pone a disposición la identidad de todas las personas que se encuentran ocupando. Nosotros nos dedicamos a reparar el operativo y desalentar este tipo de actividades. Sí, sí, sí. Ante la sospecha de que haya alguien motorizando, digamos, esto que también le ocasiona a la conducción administrativa de la ciudad un tema, ¿no? Porque, digamos, después hay... Acá vos decís son 30 personas, pero son 50 terrenos, hablamos de por lo menos 50, 60, hasta quizás 70 familias que van a ir después a reclamar los servicios, van a estar, digamos, haciendo una demanda social. Un poco cuando uno tiene la memoria de cómo es la secuencia, ¿no? Claro, sin duda ocasionan un problema posterior cuando se producen este tipo de asentamientos donde no hay una conformación del sector para este tipo de ocupación, ¿no? Bueno, esa investigación siempre queda en manos de la justicia con las actas que por ahí le provee la policía. Bueno, Luis, ¿sí ni inconvenientes entonces? No hubo ningún tipo de inconveniente. Se charló con la gente y, bueno, algunos recurrirán a tierras por su trámite que hicieron oportunamente. Luis, te aprovecho y te pregunto el tema del viento. ¿Les demandó algún tipo de actividad para el área que vos conducís? Sí, hubo mucha actividad en cuanto por ahí a carteles que estaban con peligro de ser desplazados por el fuerte viento y, bueno, en algunos casos se hicieron delimitaciones, en otros casos se procedió a retirarlo como para evitar que volaran por el aire y provocaran algún accidente. ¿Alguna voladura de techo importante? ¿Alguna escuela? ¿Algún establecimiento público? No, no, no. Voladura de techo solamente de una vivienda particular, pero no fue de gran magnitud, ¿no? Bien. Gracias, Luis, por atendernos. Buena mañana. Hasta luego, muy amable. Hasta luego. Bueno, gracias. Por los números que nos daba el funcionario, la verdad que un intento de usurpación de una cantidad, de un volumen importante, ¿no? Cuando fueron hoy a la mañana, 30 personas había, el cálculo que se hace de grosso modo son...